La noticia que vamos a compartir ahora se conoció en el correr de la tarde de ayer. El ex jefe de seguridad de presidencia, Alejandro Astiziano, le pidió en los primeros días de julio a Jorge Berriel, el subdirector ejecutivo de la Policía Nacional, que averiguara a dónde iba a viajar Lorena Ponce de León, la expareja del presidente Luis Lacalle Pou. La conversación surge de uno de los chats que se conoció este martes tras una publicación de MBD Noticias y que están incluidos en la causa judicial. Y la información también fue publicada por periodistas de El Observador en sus cuentas de Twitter. Según este documento, que está incluido en la carpeta de la Fiscalía, Astiziano le escribió al jerarca policial por WhatsApp, tenemos modo reservado de averiguar Lorena Ponce de León, viaja mañana a las 6 de la mañana, ¿dónde va reservado total? Así fue el mensaje de Astiziano, Berriel le respondió un minuto después, complicado, pero veremos. Y continuó, solo sabemos que a las 5 tiene que estar en el aeropuerto. Astiziano vuelve a escribir, estamos avión, vamos a ver el mensaje cuando aterricemos Montevideo. Ese día, según el sitio de presidencia, la calle Pou llegó a una visita a Colombia. Berriel le pasó a Astiziano la información solicitada, Ponce de León viajaba en el vuelo LA2421 de la aerolínea Latam, con destino a Lima, con una conexión en Miami. Luego le informó que regresaría al país el 9 de julio desde San Pablo. Viajó en el vuelo de Latam. En el aeropuerto aún no tienen el destino, ahora me lo van a averiguar, pero están tratando de hacerlo sin pedir por ella para no llamar la atención, escribió Berriel. Y agregó, por las dudas, acaba de despegar el avión. Se fue 5 minutos antes de lo previsto. Bueno, y en paralelo, Astiziano hablaba sobre el mismo asunto con uno de los funcionarios a cargo de la custodia de Ponce de León, según consta, en otro de los chats incluidos en la carpeta judicial. ¿Dónde irá? Preguntó Astiziano. ¿Alguna pista? Agregó. Su interlocutor le contestó, capaz que Brasil otra vez, pero te juro que no idea. Y luego escribió, a la orden y leal siempre. Astiziano le respondió, estoy hablando con el presidente, estamos en avión ya. El custodio de Ponce de León le deseó un buen regreso desde Colombia y luego reiteró, yo soy leal a vos y obvio al presidente. Ayer también se conoció otro chat entre Astiziano y Berriel, que en este caso fue divulgado por el periodista Gabriel Pereira. En la conversación, el imputado le pidió al jerarca información sobre el caso de la menor que denunció una violación en una fiesta del Partido Nacional donde se festejaba la victoria del no en el referéndum de la ley de urgente consideración. El 3 de abril de este año, Astiziano le escribió que estaba con el presi, en referencia a Luis Lacalle Pou, y le preguntó, ¿sabés algo de una fiesta que se realizó de los blancos juventud y hay una denuncia de abuso de parte de una fémina? Según escribió el ex custodio, Lacalle Pou tenía interés en conocer los detalles por si eventualmente debía responder a alguna consulta de la prensa. Berriel le envió un parte policial con fecha del 2 de abril con los datos básicos de la denuncia, entre ellos el nombre del adolescente, de su madre y la dirección de la chacra donde se había realizado esta fiesta. Al día siguiente, el número 2 de la policía le pasó un parte ampliado donde aparecían los detalles de la denuncia del adolescente y también los nombres de los acusados. Recordemos que aquella denuncia de la menor se dio luego de una fiesta organizada por jóvenes del Partido Nacional el 1 de abril en una chacra del legislador Sergio del Pino. En fiscalía, la víctima declaró que la violaron cuatro hombres y se pidió el examen de ADN. En el caso, hubo contradicciones, ya que lo que el adolescente denunció en la justicia no coincidió con lo que le dijo a la policía la noche de los hechos. El examen forense que le realizaron a la joven no detectó lesiones agudas al momento del examen físico genital, aunque el forense dijo que ese elemento no quiere decir, no es concluyente en el sentido de descartar una violación. Bien, bueno, son dos noticias que surgen de los chats de ayer. Por un lado, lo que leíamos al principio, la situación de la expareja del presidente y la información que se requirió de parte de Aztesiano en ese momento y por el otro, lo que estaba ocurriendo, o la información que se pidió también a propósito de la fiesta del Partido Nacional. Respecto al primero de los puntos, también hay dos asuntos a considerar o que llamaron la atención ayer. Uno es la propia información. ¿En qué medida o hasta qué punto se podía requerir ese tipo de información? ¿En qué contexto se termina dando? ¿Por qué no se había accedido a través de la propia involucrada? Si estábamos hablando de un tema de seguridad. Hay algunas preguntas que quedan ahí que seguramente no, que amerita que sean aclaradas en el correr de las próximas horas. Lo otro es la forma, por lo pronto, en que la terminan publicando los periodistas del Observador. Varios de ellos, muchos de ellos, publicaron en sus cuentas de Twitter lo que parece ser el borrador o en realidad la nota terminada a publicar y no la termina publicando el Observador. Y ese fue otro de los puntos que llamó la atención en la tarde de ayer. Sí, fue muy llamativo porque lo que publican los periodistas del Observador es como la foto de una hoja de Word, digamos, lo que sería antes una hoja de escribir a máquina, en fin. La nota pronta para publicar. O sea, es la nota editada, chequeada, trabajada. Claro, trabajada y el medio no la publica. Y, bueno, hoy así como le estamos dando a nosotros, la están dando otros medios. Entonces es raro que el medio que la consiguió no la publique y sus periodistas la publiquen a título individual. Me parece que hay varias cosas como en este paquete, digamos. Por un lado, ayer estuvo acá Fernando Pereira y el presidente del Frente Amplio y él dijo que había presiones del gobierno para que algunas noticias no se dieran. Y nosotros le dijimos, creo que los cuatro prácticamente, o no sé, yo por lo menos le pregunté, bueno, a qué se refiere, a qué casos se refiere, cuáles son en concreto. Sí, si tenía denuncias para hacer... Claro, que las hiciera porque es importante. Era relevante lo que se ha denunciado. Claro, es relevante. Y es la actitud que nosotros tenemos cada vez que se dice algo anónimo. Bueno, quién, cuándo, dónde, ¿no? En general es nuestra función acá y lo hacemos. Pereira dijo, yo no voy a decir nombres porque pondría en riesgo a algunos trabajadores que me lo han contado, pero me consta que ha ocurrido, digamos. Entonces, bueno, una cantidad de gente se enojó porque nosotros preguntamos, ¿no? Y creen que en la pregunta nuestra está el deseo de ocultar algo. Todo lo contrario, ¿no? Si alguien dice algo, le preguntamos por los detalles. Que es entendible que si se sabe una situación así, la persona no lo quiera decir para no poner en riesgo la fuente de trabajo del periodista que se lo cuenta. Si el periodista no lo puede hacer público por la razón que sea, se entiende que él no lo hubiera querido decir. Pero de ninguna manera es nuestra intención exponer a ningún compañero, colega, trabajador, para nada. Por supuesto. Bueno, entonces, toda esta situación extraña que pasó con esta nota del observador ocurre justamente pocas horas después... Del comentario de Pereira. Del comentario de Pereira. Y alguna gente tampoco logra seguir la línea del tiempo. Si nosotros cuando hicimos esa pregunta no teníamos la misma idea. No había pasado todavía. Claro, no había pasado nada. Eso no teníamos la más mínima idea. Dicho eso, yo digo una cosa. En el episodio puntual este, me consta que hubo intentos desde la presidencia de que la noticia no saliera. No fue una... Es decir, lo que dijo Pereira que no me constaba cuando lo dijo, ahora en este caso puntual, en este me consta. Y bueno, me parece que es importante destacar la actitud de los colegas del observador que pese a una decisión empresarial de que una noticia no se publique, toman sus cuentas de Twitter y la publican porque entienden que es de relevancia. Esto no es una noticia menor. Es una noticia que tiene relevancia pública y que el periodista que la consigue entiende que esa información tiene que ser publicada. El medio en el que trabaja decide que esa noticia no sea publicada. Entonces, el periodista en este caso, los periodistas, editores del diario El Observador, lo hacen público a través de su cuenta de Twitter. Hoy las cosas cambiaron mucho, en realidad. La información circula, la información se da y el que no le guste, pierde. Sí, hay varias cosas ahí. Me parece, creo que el punto de vista, por lo menos que se esgrimía desde Presidencia en este caso, es que es una noticia de la vida privada. Me parece que es un punto discutible, me parece que es un punto que se puede considerar. Mi opinión personal, no tiene por qué ser la verdad revelada, es que una vez que se le pide a la policía o a un jerarca del Ministerio del Interior que haga determinada cosa, dejó de ser privado, digamos. Si se emplean recursos del Estado para hacer algo que sí que tiene que ver con el mundo privado, pero vos ya estás empleando al Estado en eso... Para controlar... Entonces dejó de ser, por lo menos en mi criterio, dejó de ser estrictamente privado. Es decir, hubo una decisión que lo involucra, lo mete... Que activa el mecanismo del Estado para, entre comillas, controlar. Exactamente. Por otro lado, está el tema que decía Paula, digamos. Hoy en día, siempre frenar una noticia no fue tan fácil como la gente creía, digamos. Nunca fue tan fácil decir, bueno, esta parte de la realidad la voy a lograr ocultar. Pero en el mundo de hoy, con las redes sociales, con la multiplicidad de medios, donde cada... Un periodista tiene su propia cuenta de Twitter y hay millones de cuentas de Twitter que son incluso anónimas, y de Facebook y de otras redes. Es imposible directamente, digamos. Me parece una tontería pretender... No comprender lo que cambió el funcionamiento de la dinámica, del flujo de la información. Me parece un horror garrafal en gente que... Bueno, que tiene que saberlo. Y lo último, me parece otro punto, es que también en las redes, todo esto ha sido para algunos como la confirmación. Uy, hay un blindaje, hay un blindaje de protección al gobierno. Para mí es todo lo contrario. Es la prueba del 9, de que el blindaje es imposible, digamos. No existe blindaje a tal punto que ya vieron cómo la noticia terminó saliendo. A mí me parece que acá hay dos niveles para distinguir y los dos son muy graves, ¿no? Uno involucra más a lo corporativo, a lo empresarial de una empresa que se dedica a trabajar con información, con un bien público y censura, faltándole a esta ética, a este compromiso con la ciudadanía y principalmente con su audiencia, ¿no? Los lectores del diario El Observador, que ya hay como una fisura ahí que se rompe, ¿no? Entre el lector y el medio que trabaja con la información, con una falta de la verdad. Que se logra de alguna manera subsanar por el coraje de los periodistas que frente a la negativa del medio terminan publicando a través de título personal. Y otro es la incidencia, con esto que comentaba Leo, la incidencia del poder del Estado para intentar frenar una publicación, ¿no? Que viene en este caso por el ala del Poder Ejecutivo, ¿no? De presidencia. Lo cual es gravísimo y peligroso, ¿no? Y otro último puntito, porque con este tema de save blindaje, no hay gente que si uno busca en Twitter Loli, Twitter no te acepta la búsqueda Loli y hay algunas personas que creen que forma parte del blindaje también, ¿no? Y no es así, la palabra está restringida en las búsquedas en Twitter por un tema de pornografía infantil. Es decir, es una palabra que se asocia a búsquedas de pornografía infantil y de Twitter y Facebook la han bloqueado en las búsquedas. En ese caso no fue una intervención del gobierno referida a este tema. No tengo demasiado que agregar. Un abrazo a los trabajadores del Observador que cumplieron un dignísimo papel, me parece, en el día de ayer. Como decía Ana, tomaron una decisión difícil, asumiendo riesgos, sin olvidarse de a quién se debe, en última instancia su trabajo. No es a sus jefes, es a la gente que los lee y que confía en su trabajo, porque la confianza es parte fundamental del trabajo periodístico y ellos no lo perdieron de vista y lograron que la información saliera. Como decía Leo, información que fue considerada relevante por el resto de los medios. Por eso se está comentando hoy acá y por eso se ha comentado en muchos otros medios desde que la información fue publicada. también punto importante como tema lateral a la pluralidad de medios y de voces que entonces en casos que haya así algún tipo de presión que logre permear en algún medio para que determinada información no se publique, por supuesto que están las vías por nuevas tecnologías, también por las distintas visiones editoriales que van a lograr que entonces, bueno, si alguien no la quiere publicar, otro la va a publicar. es un tema lateral del cual a veces no se habla tanto, a veces se lo ve más como un problema que tal medio tenga determinado línea editorial. Bueno, la pluralidad también ofrece... Por supuesto, es una pieza clave. Clave. Pero ahora, qué falta de inteligencia, ¿no? Estratégica, por no decir burrada, no solo por parte del medio, sino por parte de presidencia, ¿no? Bueno, y lo otro es... Quizás salir. Quizás, porque todo esto, en definitiva, es presunto. Por ejemplo, no tenés, eso sí, no lo sabés, más allá de lo que digas, te decía no, si hay o no una intervención o un interés de parte del presidente en esa averiguación o es solo de parte de... Sí, ahí volvemos al contenido de la noticia. O sea, si estoy volviendo a la noticia, porque la noticia... Tiene su impacto. No, no, es muy relevante, es muy relevante. Que pueda haber una explicación por el lado de la seguridad, digamos, si el rol que juega Estesiano en la seguridad presidencial y por ende en la familia, quizás sí, ameritan las explicaciones. En este caso, yo creo, así como digo, ayer jugaron los periodistas del Observador un rol muy digno. El papel de muchos periodistas en este tema ha sido muy relevante y muchas veces ha sido estirar de las cosas que no están claras, ¿no? De repente, no tenés cerrada la explicación entera de cómo fue el caso, pero bueno, con la información que tenés, hay dudas, hay preguntas por hacer y poner esas preguntas sobre la mesa ha ido llevando a otras respuestas y ahí te has dado cuenta cosas que de repente sí tenían una explicación, cosas que no las tenían. En este caso, estamos en un punto donde sería bueno tener las explicaciones de cómo fue exactamente o quién fue el responsable de eso y en el marco de qué se estaba reclamando esa información sobre una persona que aparentemente no había comunicado dónde estaba y que tiene todo el derecho del mundo a tener su privacidad resguardada. Sí, exacto. Resguardada. Me parece que más que estoy completamente de acuerdo, pero más que sería bueno es necesario que haya explicaciones sobre esto. Estoy leyendo algunos comentarios que nos llegan, por supuesto, con personas que cuestionan que estemos hablando de esto porque entienden que estamos metiéndonos con la vida privada del presidente y su familia y a esas personas que me gusta explicar esto porque no nos vamos a enojar si nos cuestionan lo que queremos decirles es que esto no es la vida privada del presidente y su familia. Si acá, a través de esas conversaciones entre los jefes de seguridad incluido un alto mando de la policía se está intentando averiguar los detalles de un viaje personal de la ex esposa del presidente eso no es vida privada ahí está el Estado interviniendo en la vida privada de una persona no nosotros es el Estado y eso es grave y por eso nos parece importante esta noticia nos parece importante divulgarla y nos parece importante que se aclare que lo aclare que lo tiene que aclarar por supuesto que en este caso es el presidente de la República Sí me parece que sí ayer en la entrevista hubo un momento en la entrevista en que le preguntamos a Pereira bueno ¿a quién le exigía responsabilidades por todo este caso? y Pereira dijo Rodrigo Ferrés el prosecretario de la presidencia y Nico le decía pero le estás pidiendo que asuma a alguien que no es el que designó a Astesiano no es el que en fin no es el que decidió todas estas cosas y creo que es un punto que es central en este gran lío que hay es un punto central porque evidentemente por ejemplo en este caso es algo que no lo decide Rodrigo Ferrés evidentemente no ahora ya quedó muy lejos pero creo que de alguna forma muestra algunos problemas que ha tenido el gobierno a la hora o uno de los problemas no ha sido el único a la hora de encarar este asunto y las explicaciones que ha dado al respecto Pereira hablaba de Ferrés porque formalmente el jefe de seguridad presidencial depende de la prosecretaría de presidencia sin embargo cuando Ferrés fue al parlamento dice que no bueno pero en realidad él no cumplía eso y en realidad él fue contratado como ahora no recuerdo creo que es ascripto de Álvaro Delgado Álvaro Delgado no había sido parte de la convocatoria del parlamento pero al margen de eso también ha sido como difícil hasta precisar el lugar en el cual Astesiano quedaba y ha quedado de manifesto que no era un defensa tratando de cuidar el cuerpo del presidente tenía otras otras funciones y sobre el tema de la vida privada Adrián para mucho esto es distinto ya lo hemos dicho acá yo lo he dicho en todos los países del mundo hay criterios distintos sobre este tema el criterio más extremo es el Reino Unido donde se entiende que las personas públicas no tienen vida privada todo lo que hacen está expuesto porque se entiende que vive del público y así le publicaron los chats íntimos al príncipe Carlos con su amante yo recuerdo una conferencia de prensa de Gustavo Poyet el futbolista uruguayo en tiempos que jugaba en el fútbol inglés y que lo tenía tan claro que en la conferencia dijo yo no hago nada en mi vida privada que no esté dispuesto a que salga en los diarios digamos ese es el criterio inglés no es el criterio en Uruguay en Uruguay durante mucho tiempo rigió el criterio todo lo que hacen es privado y no y no y no se publica y es reservado y es reservado y pasaban cosas con los gobernantes que a veces uno decía vos esto no habría que contarlo pero bueno el periodismo a veces no lo publicaba pero cambió cambiaron las cosas mucho y yo creo que en Uruguay ha ido permeando el criterio que rigen la mayoría de los países del mundo que es las personas privadas públicas tienen vida privada por supuesto pero una vez que esa vida privada afecta su desempeño público o la actividad pública del Estado deja de ser privado que es lo que rige en Estados Unidos y por eso en Estados Unidos se informó por ejemplo el caso de Mónica Levinsky por ejemplo porque se entendía que Clinton al haberle mentido a su esposa estaba mintiéndole a la gente también digamos entonces el presidente mentía y eso que había que ventilarlo y acá en este caso me parece que hay algo claro se mete a la policía en el medio se pide al Ministerio Interior que haga una averiguación y me parece un elemento si bien admito que puede ser discutido que hay gente que crea que es de la vida privada igual lo admito me parece que ese elemento de se mete al Ministerio Interior es muy fuerte y por lo menos en mi criterio hace que deje de ser de la vida privada pasa a ser público eso es lo que me parece a mí y en ese sentido comparto con los colegas que lo entendieron así y hoy de mañana venía escuchando informativos radiales y lo estaban mandando la noticia porque se ve que entendieron lo mismo concretamente el que venía escuchando yo para decirlo era Radio Montecarlo y dieron la noticia es interesante eso que planteás de todas formas la aclaración que hago es porque se pone se habla de la vida privada como en alguna especie como el periodismo haciendo como de Jorge Real como haciendo jugando con carroña y no ha sido el caso con alguna excepción digamos algún ejemplo que se puede venir a la cabeza todas las publicaciones no de medios de alguna noticia puntual todas las publicaciones en todos los medios han tenido que ver con temas que han tenido relevancia y que se ha cuidado justamente no dar detalles de los elementos más privados que pueda haber en las conversaciones que queden por fuera de lo público o de la institucionalidad y no es que no hubiera esos detalles en los chats los hay el periodismo ha elegido no darlos quizás circulan por otras redes porque hay mucha gente que ha tenido acceso a esa información pero por lo pronto los periodistas o el periodismo no ha hecho eso quizás con alguna mínima excepción en alguna noticia donde puede ser discutible pero a grandes rasgos y los temas que han sido públicos han estado en agenda a lo largo de todas estas semanas que ya llevamos con el tema han sido temas públicos seguimos con la información y con este caso en concreto porque hay otras derivadas correcto el militar retirado Mario Paniza que es el CEO de la empresa de seguridad Vertical Sky declaró ayer ante la fiscal Gabriela Fossati por una de las causas que justamente investiga Astesiano de acuerdo a la información que publicó la diaria en concreto se trata del pedido de fichas con datos personales sobre los senadores frente a amplistas Charles Carrera y Mario Vergara con el objetivo de atarlos para que retiraran la denuncia por la concesión del puerto a la empresa Caternati según surgió de los chats Paniza declaró casi una hora ante Fossati y fue consultado por los chats del entonces gerente general en Uruguay de Vertical Sky Marcelo Acuña con Astesiano en sus declaraciones el militar retirado dijo que se trató de una jugada propia de Acuña y que no tiene nada que ver con la empresa según está informando la diaria además dijo que apenas se enteró de lo ocurrido hecho a Acuña de la empresa por otra parte Paniza fue consultado por el giro de 1500 dólares que realizó por Western Union a Astesiano respondió que fue porque Acuña le había pedido prestado a Astesiano ese dinero y no se lo podía devolver entonces le pidió a su secretaria que le girara este monto días atrás en su declaración Astesiano admitió justamente haber recibido el pedido de Acuña para recoger información personal sobre Carrera y Vergara pero señaló que nunca se concretó el pedido y cambiamos de noticia porque Nicolás Alberto todo el día